China de los ojos negros ¿Por qué me miras así? Chaparrita de mi vida, mañana me voy de aquí Ella me decía llorando, pues que de veras te vas Si mañana tú te marchas, sabe Dios si volverá Ella sacaba el pañuelo y se limpiaba el sudor Para mi alma no hay consuelo, ¿qué haré yo sin este amor? China de los ojos negros ¿Por qué me miras así? Chaparrita de mi vida, mañana me voy de aquí Ella me decía llorando, pues que de veras te vas Si mañana tú te marchas, sabe Dios si volverá Te volverá Música 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 Música